Bueno, apenas las 6 y 10 minutos de esta tarde, esta tarde noche de hoy miércoles 24 de noviembre de 2021. La noche pues ha llegado muy rápidamente, este es el inicio de la noche de hoy miércoles 24 de noviembre de 2021. El cable operando normalmente a pesar de la lluvia, se paró unas cuantas horas debido a los rayos. Pero en este momento está operando normalmente cuando se inicia pues la noche de hoy 24 de noviembre de 2021. Cable operando normalmente. Recuerden que hoy fallecieron 48 personas por la pandemia en toda Colombia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para eliminar la velocidad de este monstruo en el hogar. Anochecer de hoy miércoles 24 de noviembre de 2021, la rueda no está funcionando el día de hoy. Día miércoles 24 de noviembre, comienzan a encenderse las luces navideñas en la roma de Siloé. Son las 6 y 11 minutos de la tarde, tarde noche de este miércoles 24 de noviembre de 2021. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. En este inicio de la noche de hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021, pasada por lluvia, sigue brisando. Una fuerte aguacero, muchos rayos, afortunadamente pararon rápidamente el cable en su operación y está a poder ganar de su servicio sin ningún problema. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en este inicio de la noche cuando son las 6 y ya vamos a llegar 6 y 12 minutos de este inicio de la noche de hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021. Siloé TV en YouTube, anochecer que iniciamos en el puente peatonal de la avenida Los Cerros, seguimos en el museo y ahora estamos después a La Glorieta otra vez. Y después estamos en este punto, después de La Glorieta estamos en este punto de la 50 con calle Quinta, activo camino real. La Glorieta, definitivamente ya llegó la noche, la tarde ya se fue definitivamente, anocheció muy rápidamente por la lluvia porque la lluvia pues trae esas lluvias que tapan el sol, hay unos vestigios del sol en el fondo de Los Parallones, pero ya prácticamente estamos en este noche, la noche de hoy miércoles 24 de noviembre de 2021. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para el minero de la velocidad de la pandemia, en caso de que se dan ninguna situación de riego, con mucho gusto haremos el doble informe especial sobre el riesgo. No nos queda más sino despedirnos y hasta mañana, si Dios nos da vida, con más videos para todos ustedes y mañana estaremos pues realizando mucho más videos para todos. Chao, chao, chao y cuídense mucho. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Siloé TV en YouTube, hoy miércoles 24 de noviembre de 2021 en esta noche.